¿Hasta los cuantos meses de embarazo una mujer puede tener relaciones sexuales? Pregunta recurrente. Si no es un embarazo de riesgo, si no hay ninguna contraindicación médica, si no hay sangrado, si no hay ningún problema, puede tener hasta antes de irse a la clínica. ¿Qué es lo que podría provocarse que existe riesgo? ¿Algún embarazo precoz, o sea, nacimiento anticipado? En las relaciones sexuales, particularmente durante el orgasmo, si es que la mujer tiene orgasmo, libera oxitocina. Y la oxitocina es una hormona que está asociada a las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. Entonces hay veces que las parejas que están justo, el doctor le dice, oye, váyense para la casa, tengan relaciones, ojalá que ella tenga orgasmo y... Y que nazca la guagua. Y apura el parto. Claro, más bien es una indicación de los médicos cuando se acerca el parto. Coma papaya, ponga los pies en agua caliente y tenga sexo. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro sexo? Sí, tiene varias. Ya que nos quisiste contestar, ¿cuán feliz había sido anoche? Chambi. Justamente lo que aparecía ahí en el libro. Ah, ya, ¿qué aparecía en el libro? El tamaño no importa, doctor. Eso. El tamaño. Yo creo que no, pero quiero una... Ilústrenos, doctor licenciado. No nos vamos a los extremos, tamañitos y tamañitos. Después de hacer mi primera especialidad en sexualidad, la hice fuera de Chile, volví a Chile, la primera entrevista que me hicieron, la primera pregunta fue, ¿el tamaño importa o no importa? Es un clásico. Entonces, obviamente que importa muchísimo. Obvio. Le hemos dado muchísima importancia y hemos aprendido que es algo que importa. Porque lo asociamos con el placer de la mujer. Lo asociamos con el placer, lo asociamos con masculinidad, con potencia, con virilidad, etc. Caballos de fuerza. Pero no necesariamente garantiza mayor placer sexual desde la estimulación física, ¿ya? Porque la parte más sensible de la mujer está en el tercio externo y en la parte externa de la vagina, en el clítoris. O sea, que no sería el preámbulo. Casi, ¿no? No, es que durante la penetración... El mismo acto también pasa por ahí, digamos. Sí. Pero pasa por ahí. Es como... Si es que unas pechugas grandes garantizan mayor placer sexual. Sí, lo que pasa es que aquí tiene que ver como con un encaje, con un ensamble. El ensamble es muy importante, ¿no? Sí, pero es que el encaje del pene se encaja con una vagina de un tamaño... Que corresponda, claro. Yo siempre he pensado, doctor, y usted me puede corregir, si es efectivamente como comprarse un anillo. Cuando el anillo te queda perfecto, uno lo puede usar, es feliz y lo luce. Cuando el anillo te queda grande, no funciona. Cuando el anillo te queda chico, te duele. Es una metáfora. Sí, pero una pequeña salvea. El anillo es flexible, se agranda y se achica también. Tenemos que pensar que por la vagina puede salir una cabeza o una guagua, que es más o menos de este polvo. Es verdad. Y además el anillo...